¿Cómo están mis amigos? Segunda noche, luego de ponerme la vacuna de COVID, pude trabajar todo el día. No pude hacer ejercicio, ayer no pude hacer ejercicio porque me dolía el cuerpo, me sentía un poco cansado. Hoy pensé que a lo mejor iba a poder hacer ejercicio, pero me queda algo de ese cansancio. No he tenido fiebre, aunque uno como que sí a veces siente la temperatura rarita, no he tenido fiebre. Me he mantenido en 98.1, 98.2, pero como que todavía sí siento un poquito de cansancio que no como que no me permite irme y correr mis dos millas y hacer ejercicio. No me duelen realmente de manera significativa el músculo, los músculos, el área donde me pusieron la vacuna, el hombro, realmente no me duele. La cabeza la siento como como si me fuese a dar congestión, pero no tengo realmente ningún tipo de congestión. Las miren, las orejas las siento un poquito roja, pero estoy bien. Gracias a Dios. Yo creo que son síntomas, mi gente, que uno los puede sentir con cualquier tipo de vacuna. Yo he sentido eso a veces cuando me he puesto la vacuna del flu. Lo más seguro algunos de ustedes también lo han sentido. Esto nada tiene que ver con que te inyecten el virus o que uno tenga el virus. En esta vacuna de coronavirus no te están inyectando el virus. Entonces esos síntomas que uno siente que son leves es porque cuando tu sistema inmunológico empieza a activar, a activarse para producir esos anticuerpos, se crea inflamación en el cuerpo. Y esa inflamación es la que te da ese sentimiento de que la temperatura está un poco off, que te puede dar dolor en los músculos, que te puede dar un poco de dolor en el cuerpo, un poco de cansancio. Pero eso no me debe durar mucho tiempo. Yo espero que ya mañana siga bien, me sienta aún mejor y pueda volver a mi rutina de ejercicios, que para mí es sumamente importante. Así que yo espero, espero poder volver en resumidas cuentas. Por el momento, mi gente, lo que les puedo decir es que los síntomas son tan leves que obviamente siento que el riesgo de la vacuna es muy bajo en comparación al riesgo que uno puede tener si le da coronavirus. Que yo siento que es como literalmente una ruleta rusa en donde hay personas que le dan coágulos, hay personas que acaban en una sala de intensivos, hay personas que acaban con trasplantes de pulmón. Uno no sabe cómo le va a ir. Entonces, la vacuna me parece como esa herramienta para vencer la pandemia. Sigan, por favor, investigando, consúltenlo con su doctor, háblenlo con sus amistades, con su familia, edúquense bien, que es lo más importante a la hora de tomar una decisión. Yo siento que la decisión que yo tomé fue sumamente educada y basada en mucha lectura y mucha data que yo he podido procesar y yo he querido darle toda esa información a ustedes de manera completamente transparente. Así que estamos bien, muy positivos de que este es el principio del fin de esta locura de pandemia. Bueno, los quiero mucho y ya quizás el próximo video es cuando me vean haciendo ejercicio. Un abrazo, buenas noches, los quiero mucho.